en el día de hoy hemos festejado hemos celebrado el cumpleaños de ángel y por eso es que hoy no grabamos para nada like father así de cansado está así que nada amigo este los vemos la semana que viene íbamos a hablar de bastantes cositas de este weekend pero decidimos tomarlo en familia pasarla chévere pasarla bonito y nada nos vemos la semana que viene en like father otra vez así que nada se me cuidan mucho y hasta la próxima chao